Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el uno de más con Diablo 3 temporada 25 El día de hoy una nueva falla de desafío y sin más comencemos con la de América Vamos a ver qué tal Monje, por supuesto Justicia apareciera por la transfiguración Vamos a ver si en definitiva es eso lo que nos toca Vamos a ver, vamos a ver con qué nos encontramos por aquí Pues sí, Monje de Justicia, las seis piezas equipadas Llevamos esto, ok Llevamos esto de los aliados, estas dos cosas Esto para movernos más rápido supongo No tenemos muchos combos, ¿no? Grandeza real innecesario porque ya llevamos las seis piezas equipadas Esto, ok Bueno, bastante troll, ¿no? La gema de la toxina, esto, ok ¿Y qué más? No mucho más, ¿verdad? ¿Qué tenemos por aquí? El santuario interior, el tema del aliado Y bueno Quizás Ah El tema de Después de meter allí Ahí está Bueno Bueno, bueno, bueno Hay que ver entonces No está mal Vamos a ver entonces un poquito de eso No está mal ahí Un poquito de eso Bien Recordemos entonces ¿Cuál es la mecánica que tiene Justicia? Y sobre todo, ¿por qué con Vuelo del Dragón? Bueno, por supuesto que el conjunto 6 Aumenta el daño de Vuelo del Dragón O Acometida Tempestuosa Si mal no recuerdo En lo que es la traducción latinoamericana Recordemos que esto es El daño que te aumenta Cada vez te dice 15.000% Siempre y cuando Viento Impetuoso Este activo Por lo tanto Lo primero que tenés que hacer es Activar Viento Impetuoso A partir de ahí Cada vez que vos golpeás Va a verse Reflejado este multiplicador A su vez También tenemos el multiplicador del equilibrio En el Cubo de Canai Viene muy muy bien Bueno Más allá de eso Va a estar bastante bien Tenemos esta pasiva Que nos da un poquito de Dureza Porque podemos Tener chances de esquivar Gracias a que esto Llevamos dos armas Justamente Y eso es lo que hace La pasiva Bien Bueno No llevamos fragmentos de alma Por lo tanto No nos aprovechamos De la temporada 25 No llevamos tres gemas legendarias Simplemente dos Y una de ellas está A nivel 20 30 A nivel 30 Y esta ni siquiera Desbloqueamos la segunda Habilidad ¿Verdad? Bien No mucho más No hay mucho más Que agregar Vamos a meternos en la falla Antes podemos ver Que tiene el templario No tiene absolutamente nada Nuestro seguidor Bastante troll Vamos a meternos en la falla A ver que nos depara Bien 6 minutos nos pide Si Bueno Va a estar muy sencillito Lo están viendo El daño que tenemos Es una locura Estamos todos de acuerdo Perfecto De momento viene muy bien ¿Qué les dije? Ni bien entras Activas el viento impetuoso Una vez que activas el viento impetuoso Yo no estoy haciendo nada más Que Utilizar Si Como estarán viendo ustedes aquí Ahí está Perfecto No estoy haciendo nada más Que utilizar entonces Como les decía El viento impetuoso Miren ustedes Activo Las tres cargas activas En este caso Pero es muy importante eso Ahora Canalizador Ni bien entras Esto es espectacularmente bueno Lo sabrán ustedes ¿Por qué? Porque bueno Porque no gastas recursos Miren ustedes No gastamos recursos No pasa absolutamente nada Esto es muy facilito Esta falla Que fácil Que es la falla de desafío Entonces De esta semana Con el monje ¿Verdad? Aquí en América Pareciera ser muy facilito Encima Este mapa es buenísimo Tenemos varios élites Ni bien entramos No tenemos que hacer nada más Más que Presionar el clic derecho Apretado Y ir para adelante ¿No? No mucho más que eso Al menos con el monje ¿Verdad? Aquí Bueno Un electrificado Cosa que sabemos Que no lo necesitamos Para ese lado No sé si hay que ir Realmente Voy a volver a perderme En una falla Como ya es costumbre Aquí En el canal Bien A ver Por favor Movete monje Vamos Movete 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 Ahí está Perfecto Hay que ir hacia aquí abajo Quizás Ni siquiera es necesario Hacer lo que acabo de hacer Que es ir a buscar El electrificado Ahí atrás Capaz que ni siquiera es necesario Ustedes van a ir mucho más rápido Que yo Si Evitan justamente Hacer eso Como verán Es espectacularmente Bueno El multiplicador de daño Es bestial Con respecto al nivel De la falla De eso también Hay que aclararlo El nivel de la falla Es muy bajito Para el multiplicador Enorme que tenemos Porque no solo tenemos El multiplicador enorme Que nos da El conjunto de justicia Si no Si no Si no Es con el equilibrio En el cubo De canal Lo cual me parece Una exageración Realmente era totalmente Innecesario Un poder Buah Como si encima Le faltara daño Entonces A esta build En esta falla Así que vamos Vamos muy tranquilitos Sigamos adelante Ojo ahí Con el daño De fuego Y demás Otro elite Por acá Bueno Había un elite Perfecto Podemos meternos Por acá Cualquier enemigo Que se nos cruce Va a morir Esto es así Entiéndanlo Perfecto Vamos reventando Por acá Le sacamos dos minutos A la falla Y eso que me perdí Y que no voy tan bien Tampoco Así que Me parece que es muy sencillito Esto Vale la pena Bajar aquí Si En este mapa Vale la pena Porque tenés Como acaban de ver Un elite Ahí abajo Así que Vale la pena Meternos ahí abajo Vamos al próximo nivel De la falla Al cuarto Que imagino que va a ser El último ¿Verdad? Vamos por acá Entonces Siempre esto Siempre mantener El viento y petoso activo Es lo único que tienen que Recordar El resto No pasa absolutamente nada Miren Salió un poquito atrás El jefe de falla Vamos a ir a buscarlo Miren Me hace correr Hacia él Ok Vamos a activar todo Bueno No tiene mucho sentido ¿Verdad? La falla de desafío Esta semana en América 3-0-9 En serio 3-0-9 Y me perdí Unas cuantas veces Así que muchachos Muy facilito Hacer esta falla de desafío Muy muy fácil No hay como Perderse Literalmente No hay como Errarle No hay como No terminarla A tiempo Perfecto Esto fue entonces La falla de desafío Del servidor de América Vamos a cobrar Nuestra recompensa Como siempre La recompensa que viene Muy pero que muy bien En estos casos Vamos Sin más Sin más A cobrar la recompensa Aquí abajo Enviamos el alijo A nuestro inventario Y tenemos un montón De materiales Que vienen Extremadamente bien En estos momentos De temporada Perfecto Vamos a cambiar de servidor Nos vamos a Europa Y vamos a ver Con qué nos encontramos Por allí Bien Aquí estamos En el servidor de América Entonces vamos con la falla De Europa Perdón Vamos con la Falla de desafío Mongeína Pareciera ser En serio Nos dan Mongeína Bueno Vamos a ver A ver qué pasa Mongeína Con los aliados Ok Miren No tenemos nada En el cubo De Kanai No hay gemas Legendarias En el equipamiento Esto sí que es troll Tenemos las seis piezas Esto no está mal La Gingum A mí me gusta mucho Ir con Gingum Tenemos Bueno Equipamiento ancestral Al menos en armas Y en una pieza De Lina ¿Qué más? Tenemos foco Y sujeción Bueno No está nada mal A ver Vamos a A ver un poquito De qué va esto Nosotros vamos a ir golpeando A medida que vamos golpeando Ahí están los muchachos Ahí están los muchachos Perfecto No tenemos Movilidad No me gusta eso Tenemos un poquito de dureza Con la serenidad Patada giratoria En sí No veo yo Su uso ¿Verdad? Lo que van a hacer daño Son nuestros muchachos Los aliados Así que Vamos a ver qué pasa Hay que ver Hay que ver Cómo Cómo podemos Hacer que esto funcione De la mejor manera No va a ser para nada Sencillo Porque no tenemos Justamente La 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 runa ¿No? En definitiva La que nos va a dar A nosotros Quizás La ventaja La que Por eso se utiliza muchísimo La runa De De frío Porque bueno Da mucho daño en área Pero bueno A ver el seguidor Bueno Esto nos puede dar Alguna ventaja Elemento Si es Ok Muy troll Muy troll Al menos tiene esto Que no puede morir Quizás nos ayude a lo largo De la falla Vamos a ingresar Vamos a ver cómo estamos Con respecto al daño Que me parece que es lo que más me preocupa En este momento Vamos a entrar a la falla Y vemos qué tal 625 Nos piden Bueno Vamos a activar el viento Impetuoso Y vamos a ir metiendo acá Ahí está Los muchachos van a ir golpeando Esto seguro El tema es A quién van a golpear Porque ese es el tema Aquí están entonces Nuestro primer elite de la falla Los muchachos lo van a golpear Ahí Como estarán viendo Lo golpean sin más Y ahí seguimos nosotros de largo El tema es ese Que los muchachos golpeen Cuando yo digo los muchachos Son los aliados Está claro Nosotros tenemos que dar básicos Para poder Spamear Que salgan Más Aliados místicos Miren ustedes Los aliados ahí Van reventando todo Sin más Nosotros no tenemos que hacer Mucho más que eso Quizás en algún momento Estamos necesitando Que salga En definitiva Lo que viene siendo Bueno Si precisamos un poco de dureza Tiramos la serenidad Si precisamos un poco de dureza También utilizamos el mantra De salvación Eso también Ahora Como verán Los aliados son los que van golpeando Y los que van reventando A los enemigos Eso es así ¿Cómo apilar enemigos? Están viendo el efecto De justamente el amuleto Que les mostré Que tiene nuestro seguidor El seguidor tiene El amuleto este de Johan Que lo que hace justamente Una chance De que cuando vos golpeas Y bueno Tenés chance De que Ese ataque básico Disculpen ustedes Justamente Apile enemigos Bien Un poder No estaríamos necesitando Un poder Pero bueno Tampoco nos vamos a negar Vamos que es De momento muy lento El asunto Porque como les dije No tenemos movilidad Y eso es lo que quizás Nos empiece a complicar Bueno Un elite Ni bien entramos a la falla Siempre es más que Bienvenido Ahí estamos Y ahí sin más Hay que tratar de correr Hacia adelante Y vamos a ver Que tal nos va Haciendo eso A ver por aquí Perfecto Los aliados van a tener Que seguir golpeando ellos Que son los que hacen el daño Miren ustedes Los aliados van golpeando Sin más Repartiendo un poquito Ahí Ahí estamos Eso Perfecto Sigamos por aquí abajo Entonces Cada tanto podés activar Por supuesto La serenidad Cuando veas que Podés llegar a tener Alguna dificultad Con lo que es La dureza Si muchachos Aquí por ejemplo Estaría bueno Que yo me haya Guardado la serenidad Cosa que no hice Así que ojito con eso Con la serenidad También evitas eso El daño De frío No te congelan Si tenés la serenidad Así que ojito con eso Viene muy muy bien Y ahora seguir de largo Porque por aquí Como que no estaría Haciendo Tampoco nuestro objetivo Matar bichos comunes Ahí A ver por allá arriba Y otro delito allá arriba Vamos a buscarlo A ver que tal Ahí nos tiramos la serenidad Para evitar justamente El hielo Por parte de estos enemigos Ahí estamos Y seguimos De largo Un electrificado Nos va a ayudar un poquito Para ir un poco más rápido Quizás Para no depender tanto De que los aliados místicos Sean ellos Quienes van matando A los enemigos De igual manera Bueno Aquí como verán Tenés que dar varios básicos Para que aparezcan Más aliados místicos Ahí vamos Un minutito Ya le vamos sacando la falla Me voy tranquilizando un poco De que La vamos a poder pasar Me parece a mí Así que vamos bastante bien Ahí seguimos de largo Ahí está Llegamos al minuto Andamos en esos tiempos ¿No? Digamos A ver por acá Si hay algún otro élite O no O sin más Seguimos avanzando Repito Tenés que Ir de a poquito Ahí vamos Aquí Bien Otro élite Aquí Lo que les decía Golpear A golpear muchachos Ahí está Eso Excelente Excelente Ahí estamos Bien Sigamos Los aliados golpean Sin más Ahí está Ahí podés ir metiendo Alguna patadita Igual Da lo mismo Los aliados golpeando Básicos Van reventando Y se van llevando Todo Lo que Esté por tu camino Bien Siguiente nivel De la falla Ya más de un minutito De falla Me tranquiliza un poco Encima agarramos Ahí un protector ¿Verdad? Un pilón Que la verdad Que nos da Mucho margen También Para estar muy tranquilitos A ver por acá Por ahí Por ahí no es Por supuesto Vamos a decir Por aquí abajo Ahí estamos Impecable Sigamos Vamos Un minutito y medio Ya Vamos a ver si Golpeando ahí Un poquito Los aliados Entienden que tienen Que golpear a los enemigos Ahí está Buenísimo Seguimos por acá Eso Bien ¿Qué más? Por aquí A ver Estamos muy cerquita Ya de terminar la falla A ver si hay algún élite Estaría bueno Y si no matar Estos grandotes Porque no nos lleva Nada de tiempo Realmente porque Tenemos muchísimo daño Aquí hay un élite Perfecto Con este élite Me parece que ya Estaríamos en condiciones A ver si vino de acá abajo Sí Vino de acá abajo Perfecto Ya vamos a pegarle por acá Entonces A ver si Lo reventamos Al élite Por favor Y ya con esto Deberíamos de sacar Al jefe de falla El jefe de falla Debería caer enseguida ¿Por qué? Porque justamente Tenemos Los aliados místicos Miren como lo golpean Nosotros le estoy dando básicos Nada más X izquierdo Es todo lo que hice A lo largo de toda la falla Ocasionalmente por supuesto La serenidad Para que nos dé dureza Antes de los 5 minutos Si nos pedían 6.25 Por lo tanto Minutito y medio Por delante de la falla Minutito 40 quizás Nada mal ¿verdad? Vamos a salir entonces Y a cobrar nuestra recompensa Por haber completado Esta falla de desafío Número 243 Ya Nada mal ¿verdad? Vamos a cobrar entonces Nuestra recompensa Por haber completado La falla de desafío A tiempo Repito No tenés movilidad Es medio cansino de jugar Te vas arrastrando Tenés que hacer clic izquierdo Y tus aliados místicos Van a atacar entonces A ese enemigo Bien Bueno De momento entonces Lo dejamos por acá gente Como siempre Muchísimas gracias por estar ahí Le da me gusta Suscribilo Compárteme Dejame un comentario Y nos veremos en el próximo video ¿Sí? Hasta la próxima Salute ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!